La Diputación de Ciudad Real movilizará de aquí a final de año 22 millones de euros con el objetivo de reforzar el apoyo de la institución provincial a los pueblos de la provincia. En los próximos días vamos a movilizar más de 22 millones de euros de ayudas a los municipios de la provincia de Ciudad Real. Más de 22 millones de euros. Y con una intención, con la de ejecutar también nuestro presupuesto. Estábamos acostumbrados a que a lo largo de estos años de atrás veíamos cómo al final de los ejercicios se producían grandes remanentes por la falta de ejecución de esos presupuestos. Remanentes de los que no eran beneficiarios, precisamente aquellos a los que primero tenemos que apoyar y a los que primero tenemos que defender, como son los ayuntamientos. Por eso hemos aprovechado, con un presupuesto que está en ejecución, la posibilidad de aprovechar remanentes para movilizar esta cantidad de recursos antes de final de año y particularmente dos meses, poquito más de dos meses después de la toma de posesión de este nuevo equipo de gobierno. Por otra parte, el objetivo que se ha marcado la Unión Europea de lograr vertidos cero y se avance en la transformación de los residuos con el horizonte fijado en 2030, ha forzado al gobierno de la Diputación a habilitar un crédito de 3 millones de euros que deberían haber aportado los ayuntamientos, en cumplimiento de una directiva comunitaria que obliga a pagar por los depósitos de residuos que no se revalorizan. Habrá un plan de abastecimiento, un plan de ayuda para inversiones en la red de abastecimiento de agua de los municipios de la provincia de Ciudad Real de 7 millones de euros. Este plan de abastecimiento de agua conllevará seguramente una financiación también por parte de los ayuntamientos, para que pongan una parte de la financiación que será de en torno al 30%, por lo cual la inversión total no será de 7, sino que será de 10 millones de euros o más la que invertirán los ayuntamientos en las redes de abastecimiento. Gracias.